La Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gálatas 6.7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna No nos cansemos pues de hacer bien que a su tiempo cegaremos Si no hubiéramos desmayado Y el pueblo de Dios dice, amén, pueden sentarse En esta hora con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar, lo que sembramos, eso vamos a cosechar Amén, lo que sembramos, eso vamos a cosechar Es una ley inevitable, es una ley tanto en la naturaleza Como en lo espiritual, como en lo moral Es una ley la cual no podemos escapar absolutamente nadie El hombre en general piensa o vive pensando que no le va a dar cuentas A un Dios vivo, a un Dios verdadero A un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo y que no puede ser burlado Amén, está claro lo que dice la Escritura Que lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar Y el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna Hay solamente dos, nosotros como creyentes Esto no tiene el hombre en el mundo La mujer que no tiene a Cristo El hombre que no tiene a Cristo no tiene esta oportunidad De poder sembrar en dos lugares Nosotros si podemos sembrar tanto en el Espíritu Como en la carne, la decisión es nuestra Donde vamos a sembrar Y lo que sembremos, eso vamos a cosechar El tiempo de la cosecha siempre es diferente Al tiempo de la siembra, eso es obvio Si yo siembro hoy, no voy a cosechar mañana Sino que a veces lleva tiempo A veces lleva tiempo considerable Para ver el fruto, para ver la cosecha Lo que sembramos en el pasado Vamos a cosechar hoy o vamos a cosechar mañana Y aún lo más tremendo es que vamos a cosechar Para vida eterna o para condenación eterna Lo que sembremos, amén El hombre piensa que como no se ejecuta inmediatamente Sentencias sobre el pecado Pues creen que no pasa nada Y por eso aún creyentes Que se les vive una vida indiferente Una vida sin consagración al Señor Pues a veces están pecando Y como ven que no pasa nada Pues siguen en esa rutina En esa forma de vida Y no se consagran para Dios Amén ¿Cuántos le alaban? Entonces nosotros tenemos que entender Hermanos que si el hombre peca Como dice la Escritura El propio pecado va a alcanzar al hombre Su propio pecado lo va a alcanzar Eso se lo dijo Moisés a las tribus de Rubén De Rubén y de Gad Ven porque ellos estaban Pues habían llegado a la orilla del río Jordán Y ellos se querían quedar de este lado Del río Jordán Entonces pues ellos no necesitaban pelear No necesitaban hacer nada Porque ya tenían la tierra Ya la habían poseído Pero entonces ellos se comprometieron Con Moisés y con el pueblo Y con Dios De que irían con el pueblo A pelear, a luchar ¿Verdad? Y dijo Moisés Si no lo hicieran así Que su pecado los iba a alcanzar Es decir El hecho de no hacer nada También es pecado Porque el pecado está en aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Ven el pecado está en aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace ¿Cuántas veces sabemos Lo que tenemos que hacer lo bueno Y no lo hacemos? Estamos en pecado Hemos pecado Y estamos pecando contra Dios Ahora tenemos que comprender hermanos En la ley de la siembra y la cosecha Que aunque Dios en lo espiritual Aunque Dios me perdona a mí Le perdone a usted Hay cosas que van a traer Consecuencias a nuestra vida Aunque Dios me perdone Usted o yo podemos cosechar Consecuencias por causa del pecado De la desobediencia a Dios Y esto pasó como ejemplo Al rey David Que Dios perdonó su pecado Dijo tu pecado es perdonado Es remitido Pero la espada Nunca se apartará de tu casa Y lo que tú hiciste es en privado Te lo van a hacer en público Amén Y así fue Hubo muerte Mucha muerte En la familia de David Y le violaron a sus propias esposas Y concubinas Se las violaron públicamente Él tuvo consecuencias terribles El bebé que nació del pecado Murió Amén Porque esa es la consecuencia del pecado Por eso lo mejor Es no pecar Contra Dios Eso es lo mejor Que podemos hacer Porque hay gente que dice Yo peco que acabo Que Dios me perdona Cuidado Porque hay cosas Que son irreversibles Por ejemplo Si una muchacha joven O quien sea O que sea mujer Pero que se embaraza Fuera del matrimonio Pues Dios le puede perdonar su pecado Y se arrepiente Pero la consecuencia de su pecado Ahí va a estar Ese niño va a nacer o niña Dentro de nueve meses Eso es inevitable Esa es la ley de la siembra Y de la cosecha Por eso otra vez El consejo de Dios Es no pecar contra Dios Es tener el temor de Dios En nuestro corazón Para apartarnos del mal Porque con el temor de Jehová Se apartan del mal Los hombres Tenemos que tener temor de Dios Porque debemos de comprender Que hay consecuencias De todo lo que hacemos Hoy yo estoy viviendo Lo que sembré ayer O en el pasado Hoy estoy viviendo Y mañana voy a vivir Lo que estoy sembrando hoy Así es Esa es una ley Ya sea Si estoy sembrando Para bien en el Espíritu Voy a sembrar Voy a cosechar Para la vida eterna Voy a cosechar bendición Pero si estoy sembrando Para la carne Voy a cegar Voy a cosechar corrupción Esto es inevitable No podemos vivir una vida De toda nuestra vida cristiana Nosotros conocemos el Evangelio Vivir toda nuestra vida cristiana En la carne Y luego en el último minuto Como a algunos les gusta eso Querer cosechar para el Espíritu No bueno pues ya me voy a morir Ahora si voy a dejar de Ahora si Señor perdóname Y ya me voy contigo Para el cielo Cuando ya estaba Para irse al infierno Sembró toda su vida Para su carne Nunca se Dios le habló Una y otra vez Una y otra vez Y no quiso Siempre estuvo sembrando Para su carne Entonces llega el momento De que hay que partir Y luego quieren Que Dios lo salve En el último minuto No se puede No puede Dios Ser burlado hermanos Eso es como Quererse burlar de Dios Y claramente aquí La Escritura dice Que Dios No puede ser burlado Por eso ¿Cuál es el mensaje El consejo de Dios? Que hoy El día de hoy Nos reconciliemos Con Dios Que si hay algún pecado Que lo dejemos Que lo abandonemos Que nos apartemos Que lo confesemos Y nos apartemos Ese es el consejo De Dios Que hoy nos da La oportunidad De vivir Amén Y de pedirle Señor Por eso dice En tanto que estás En el camino Amén Que tenemos que Nosotros amistarnos Con nuestro adversario En este caso Cuando estamos en pecado Somos adversarios de Dios Tenemos que amistarnos Con Dios Por eso dice la Biblia Amistate ahora No mañana No a la hora Que te vas a morir Ahora Amistate ahora Con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá Bien Por eso es importante Que le digamos Eso a nuestra familia Nuestros hijos Que el día de salvación Es hoy Que lo que el hombre Siembra Eso va a cosechar Es una ley Inevitable Ineludible No podemos brincarnos Esa ley Esa es una ley En lo terreno Y es más fuerte En lo espiritual Porque Dios Lo dice Que lo que el hombre Siembra Eso va a cosechar Amén Si yo siembro Hago alguna cosa Por ejemplo Él dice Eclesiastes 10 8 El que hiciera hoyo Caerá en Él A veces hay gente Que piensa Hacerle mal al otro Y resulta que En esa propia maldad Que le quería hacer Al otro Le viene a Él Como en el caso de Amán Cuando preparó Una horca De 50 codos Como de 22 metros De altura Imagínese usted Que necesidad Había de hacer De una horca De 22 metros De altura Con una de 3 metros O de 2 metros Y medio Para que quería Pero era tanta Su odio Su maldad Que la hizo De 22 metros Y ese fue Consejo Que le dio A su esposa Dijo No, no batalles Porque Porque lo quería Horcar Porque lo quería matar Porque Mardoqueo No le rendía Pleitecía A este Amán A este hombre No le rendía Pleitecía Entonces le daba Mucho coraje Entonces estaba Tan angustiado Que le dijo La esposa No, no te preocupes Hace una horca De 50 codos Y que fue lo que pasó Que él mismo Que él mismo Fue horcado En esa horca Que preparó Para Mardoqueo Por eso Nosotros tenemos Que tener cuidado De que lo que sembramos Eso vamos a cosechar Con la vara O con la medida Que miramos a otro Con esa Nos van a medir Dice el Señor Amén Tenemos que tener Muy claro Que nosotros Si queremos amor Tenemos que dar amor Sembrar amor Ahí en los matrimonios En las familias Y aún en la iglesia Hay gente Que le gusta mucho Exigir el amor Y cuántos amor Hemos sembrado Cuánto hemos amado Cuánto estamos amando Para recibir No se puede Querer recibir Algo que no hemos sembrado Si usted siembra Calabacitas Dicieron Semano Ramos Usted va a cosechar Calabacitas No va a cosechar Tomates O cualquier otro producto Sino que Lo que siembre Eso vamos a cosechar Si yo quiero Que la gente me ame Yo tengo que sembrar Al amor Amén Si yo quiero Algo Tengo que dar Por eso dice la ley La regla de oro Es que tenemos que hacerle A los hombres Lo que queremos Que nos hagan A nosotros Amén Entonces Nosotros sembramos Para la carne Y no va a haber otra más Que vamos a sembrar O a cosechar Corrupción Vamos a echar condenación Y los responsables Somos nosotros Es muy importante Eso que entendamos Que nosotros Vamos a cosechar Si Lo que sembremos Y los culpables Somos nosotros Amén Quienes somos Los que Lo cosechamos Quien es el culpable Nosotros Porque nosotros Fuimos lo que sembramos Amén Hay gente que hace cosas Y luego culpa a los demás O culpa a Dios Oí un testimonio De un joven Casado Que estaba bien Enojado Con Dios Pero enojado Y era Según él decía Que era cristiano Y el pastor Se enteró Lo llamó a la oficina Le dijo ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan enojado Con Dios? Dijo Porque Dios No me libró Del pecado De la fornicación Del adulterio Yo le pedí Al Señor Señor Guárdame Líbrame Señor Llorando 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 Señor Líbrame de caer En fornicación En adulterio Con una compañera Del trabajo Y el Señor No me libró Entonces el pastor Dicen que tenía Un libro Así En su escritorio Y este Y luego dijo Bueno permíteme tantito Voy a orar Para que el Señor Para que el Señor No permita Que este libro Se caiga Entonces le decía Señor Permite que este libro No se vaya a caer Y lo movía Un poquito Y para allá Y entonces ¿Y qué más? No pues Yo le pedí al Señor Que me librara Pero ¿Qué hiciste? Aparte de orar No pues Nomás le estuve pidiendo Al Señor ¿Y qué más? No pues Yo me iba con ella Nos íbamos juntos A comer A platicar Convivíamos mucho Señor te pido Que este libro No se caiga Ahí la llevaba Y luego ¿Qué más? No pues Yo pídile Y pídile al Señor Que el Señor Me librara Y el Señor No me libró Pues estoy bien enojado Con Dios Señor Permite que no se caiga Ese libro Dijo ¿Viste lo que pasó aquí? Si dijo Se cayó el libro Porque usted lo empujó Dijo Pues exactamente fue lo que tú hiciste Yo estaba pidiendo al Señor Que no se cayera ese libro Y miren lo que pasó Que se cayó Si así somos nosotros Hermanos Queremos nosotros Que Dios venga Y haga Lo que nosotros Tenemos que hacer ¿Qué tenía que hacer Este varón? Tenía que huir Huye Huye de la fornicación Dice el Señor En su palabra Pero él se la pasaba Ahí Alimentando Esa concupiscencia Pero luego Llegó a su casa Señor Líbrame Señor No me vaya yo A meter en fornicación Hasta que cayó En fornicación Y en adulterio Y Dios no es el culpable Por eso dice la Biblia Ahí en Proverbios 15-24 El camino de la vida Es hacia arriba Al entendido Para apartarse Del infierno Abajo Ese es el camino Del entendido Que es hacia arriba Se aparta De las cosas De este mundo De la carne Del pecado De la maldad Se aparta Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Entonces nosotros Estamos jugando Con el pecado Ahí en Proverbios 19-3 La insensatez del hombre Tuerce su camino Y contra Jehová Se aira su corazón Es decir El mismo La insensatez del hombre Hace que tuerce su camino Que se equivoque Cometa situaciones tremendas Y luego se enoja Contra Dios Así hay mucha gente Que su propio pecado Lo alcanza Y vienen las consecuencias Y luego se enojan Con Dios Que por qué Señor Que por qué me pasó Eso fue lo que sembraste Eso fue lo que yo sembré Por qué Que me va a venir Lo que yo siembre Eso es la ley De la siembra Y de la cosecha Entonces nosotros Tenemos que saber Que estamos nosotros Sembrando Dice Proverbios 30-33 Ciertamente El que exprime leche Sacará manteca Y el que recio Se suena en las narices Sacará sangre Y el que provoca La ira Causará contienda O sea Todo tiene consecuencias Hermanos Toda acción Toda De toda De toda acción Hay una reacción De toda acción Hay una reacción Entonces nosotros Tenemos que saber Que estoy sembrando Usted puede sembrar En el espíritu O en la carne Como hemos estado Sembrando Señor nos habla Día con día Día con día Y nos dice Que si estamos Sembrando para la carne Vamos a cegar Corrupción Esto no tiene Vuelta de hoja De hoja Y no vamos A la mera hora Querer que Dios Nos arregle Todo el problema Si por eso dice No nos cansemos Pues de hacer el bien Que a su tiempo Cegaremos Amén No nos cansemos Pues de hacer el bien Cuantos ya se cansaron De hacer el bien Hay algunos Que pudiendo Todavía hacer Muchas cosas Para Dios Ya se sentaron Ya ni siquiera Quieren venir A la casa del Señor Donde es aquí Donde envía El Señor Bendición Y vida eterna Que tremendo Que ya Gente que Toda tiene fuerzas Porque hay gente Que ya Por su edad Y aún gente Con edad grande Se esfuerzan Grandemente Por servir al Señor Grandemente Pero otros Que están Plenamente sanos Que Dios Te permite Estar sano ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Somos agradecidos Con Dios Porque hemos dejado De hacer el bien Ya nos cansamos No, no dice No nos cansemos Pues de hacer el bien Que a su tiempo Cegaremos Si no hubiéramos Desmayado Nosotros Antes de recibir La recompensa Ya nos cansamos Ahí estamos Todos cansados Todos aterrizados Que por qué hermano ¿Por qué ya se cansó? No, pues es que Ya me esforcé mucho Y Dios No hizo nada Conmigo Espera la recompensa Que la recompensa Se haya en los cielos Hermano ¿Qué pasa con usted? Ya me sacrifiqué Mucho hermano Por mi familia Ya me cansé Ya hasta aquí Ya Ya no puedo más Seguir esforzándome Por mi matrimonio Ya me esforcé mucho Hermano No, y ahora que no Pues ahora me voy a divorciar Se cansó De hacer el bien No nos cansemos Pues de hacer el bien Que a su tiempo Segaremos En el tiempo De Dios No nos cansemos Pues ya estoy cansado De ser el único Que estoy apoyando Señor Ya no voy a hacer Más nada Usted tiene que Mientras Dios Le dé fuerza Y salud Y vida Usted debe Esforzarse Hermano Porque hay un galardón Grande allá En los cielos Dios se agrada De aquellos Que se esfuerzan El pueblo Que conoce A su Dios ¿Qué dice? Se esforzará Y hará Si usted Conoce a Dios Usted se va a esforzar Y va a ser Para el Señor Porque todo Lo que hacemos Lo hacemos Para el Señor No a los hombres Lo hacemos Para Dios Y es el que nos va a dar La recompensa Enorme Grande allá En los cielos Ya me cansé De ir tanto culto Señor Ya me cansé De estar ahí Señor Cada culto De nada sirve Señor No me toman en cuenta Y usted Toma en cuenta Las cosas de Dios En la casa del Señor Usted es una persona Fiel Porque a veces Exigimos Estamos en un tiempo Donde se exigen Muchos derechos Que yo Yo me merezco Este otro privilegio Pero que hemos sembrado Para tener O cual privilegio Que hemos sembrado Que hemos hecho Porque es claro Que lo que sembramos Eso vamos a cosechar Eso es ineludible Es ineludible Tenemos que tener Mucho cuidado Que estamos sembrando Bendito sea el Señor Para siempre Y lo tremendo Es que fíjense Los que hacen mal Esos no se cansan De hacer mal Siguen haciendo mal Y lo toman Como un deleite Cuanto más nosotros Debemos de gozarnos De hacer el bien Cuanto más Debemos de estar contentos De hacer el bien Porque estamos haciéndolo Para el Señor Porque el Señor Se agrade de nosotros Bendito sea el Señor Hoy o mañana Vamos a recoger Lo que hemos sembrado Sea bueno Sea malo Amén Nadie es inmune Nadie es inmune A cansarse Elías Llegó un momento Que él se cansó Dijo Señor Han matado A todos Sus profetas Nada más Yo quedo Y luego Lo peor Que me buscan Para matarme A lo mejor Señor Ya recógeme Se vea cansado Ya no quería Más seguir adelante Quería que el Señor Lo recogiera Pero el Señor Le dijo Come Levántate Come Y bebe Porque el largo Camino Te resta También Una oportunidad David Se sentía cansado Dijo Quien me diese Alas de paloma Yo volaría El desierto Y allá Moraría Ya viviría Y allá Descansaría En el desierto Estaba cansado Dijo Allá descansaría Porque era tanta La lucha Tanta la prueba Tanta la situación Terrible Que él quería Descansarse Había cansado Pero para eso Tenemos al Señor Porque dice Que él da fuerzas Aquel que no tiene Ningunas Él multiplica Las fuerzas Aquel que no tiene Ningunas Porque el Señor Hermanos Está Está listo Para podernos Levantar Para poder Que sigamos adelante Pero nosotros Tenemos que Clamar a él Día con día Y no cansarnos No cansarnos Hermanos No nos cansemos Pues de hacer El bien Que a su tiempo Cegaremos Si no hubiésemos Desmayados La gente Se cansa Rápidamente De las cosas Hoy Los que se casan En el mundo Normalmente A los pocos meses Se cansan De haberse O sea De su pareja De su Su cónyuge Y ya no quieren Saber más No quieren seguir Porque se cansan Los niños Se cansan Rápidamente De los juguetes Y hay gente Hay cristianos Que se cansan De hacer el bien Porque no ven Los resultados Inmediatos Quieren ver Resultados Inmediatos No Por eso dice la Biblia Echa tu pan Sobre las aguas Que después De muchos días Lo hallarás Nosotros tenemos Que sembrar hoy Para poder recoger Mañana Y lo que siembre hoy Voy a cosechar Mañana Tenemos que comprender Eso Que no podemos Cosechar algo Que no hemos sembrado Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Entonces repito Hay consecuencias Nosotros tendremos Consecuencias Si sembramos Para la carne Vamos a llegar Corrupción Es inevitable La única manera La única manera Para que de aquí En adelante No cosechemos Corrupción Tenemos que empezar A sembrar En el Espíritu Pero quizá Muchas cosas Que hacemos Sembrado en la carne Vamos a tener Consecuencias Por eso Vuelvo a repetir El consejo Es no pecar Es sembrar En el Espíritu Para que no Cosechemos Corrupción Pero hay gente Que dice No pues ya Ya ni modo Ya le reguenó Hay que buscar A Dios Hay que arrepentirnos Hay que apartarnos Para que Para que no tengamos Consecuencias peores Para que no tengamos Consecuencias terribles Después de que Nosotros partamos A la vida eterna O a la condenación Eterna Bendito sea el Señor Para siempre Nosotros seguimos No debemos De cansarnos De hacer el bien Tenemos que seguir Haciendo el bien Que el otro Hace mal Que el otro Mira como le va Está haciendo mal Y le va bien Cuantas veces No vemos Esa situación En nuestras vidas Que nos desanimamos Señor Señor yo estoy buscando Cada día Cada día Señor Y cada día Está la cosa peor Más terrible Y vemos Como Asaf ¿Verdad? Como veía A los impíos Que prosperaban Y nos afligimos Y nos angustiamos Inclusive En algunos casos Llegan Y se llega A tener hasta envidia De los impíos Porque a ellos Les va bien Aparentemente Por eso dice El Salmo 37 1 No te impacientes A causa De los malignos Ni tengas envidia De los que hacen Iniquidad Porque como hierbas Serán presto Cortados Quizá ahorita Les va bien Pero para ellos Está preparado El fuego eterno Usted y yo Tenemos que gozarnos Hermanos Señor Gracias Señor Porque tú estás Conmigo En medio de las pruebas De las luchas Y esforzarnos Y tomar ánimo Tenemos que tomar ánimo Y seguir adelante Que si el otro No quiere Usted quiera Yo lo voy Como dice el canto Yo te voy a servir Solo o acompañado Yo voy a seguir adelante Esperando en el Señor Porque como dijo Job Aunque me matare En el esperare No importa lo que pase Yo voy a esperar En Jehová Si pon así mismo Tu delicia en Jehová Y el te va a conceder Las peticiones De tu corazón Pero no te impacientes A causa De los malignos Porque van a ser Cortados como la hierba Y decaerán Como verdor de renuevo Se esperan en Jehová Y haz bien No te cansas No nos cansemos De hacer el bien No te impacientes No tengas envidia Esos tienen su fin Ya les contaba Verdad Como la del marrano Y la del burro La historia es El marranito Estaba que se la pasaba Bien come y come Pero tenía Lo estaban preparando Para hacerlo chicharrón El limpio Está siendo preparado Para hacerse chicharrón En el infierno Y luego en el lago De fuego Pero usted y yo Si somos fieles Si no nos cansamos De hacer el bien Vamos a cegar Vamos a cosechar La vida eterna Es una bendición Grande amados hermanos Que nosotros Tenemos que valorar Tenemos que valorar Que nosotros Tenemos una herencia Que aunque ahorita Padezcamos Un día vamos a gozar De las mansiones celestiales Un día vamos a gozar Del gozo del Señor Entra en el gozo De tu Señor Pero ahí se espera En Jehová Ya es bien Hay gente que le empieza A ir mal Y dice no pues para que Para que sirvo a Dios Para que vivo Para que me santifico Mejor voy a hacer el mal Bendito sea Cristo Para que Para que sirvo a Dios Si me está yendo mal No nos cansemos Después de hacer el bien Espera en Jehová Y haz bien Vivirás en la tierra Y en verdad Serás alimentado Se pone a sí mismo Tu delicia en Jehová Y Él te dará Las peticiones de tu corazón Yo no sé Yo creo que Esos que no buscan a Dios Yo creo que no tienen Ninguna petición Yo me imagino Que no tienen Ninguna petición Verdad O si tendrán peticiones Esos que no buscan a Dios Esos que no tienen a Dios En primer lugar Que tienen primero Otras cosas Sus deleites Sus pasatiempos Pero porque no buscan a Dios Porque no tienen necesidad Porque solamente Los que tienen necesidad Son los que buscan a Dios Los necesitados Son los que buscan a Dios Los necesitados ¿Cuántos le alaban? ¿O se tienen necesidad de Dios? Tenemos que buscar a Dios No hay de otra manera O sea No es en nuestra hogar En nuestra casa O haciendo otras cosas Estamos haciendo una siembra Estamos haciendo una siembra Si Como Ezequías Él hizo una siembra El rey Ezequías Amén ¿Hizo una siembra o no la hizo una siembra? Cuando fue el profeta Isaías Que le dijo Arregla tu casa Porque te vas a morir ¿Qué hizo él? Se volteó a la pared Y le dijo Señor acuérdate Que he andado íntegramente Delante de ti Dijo Señor Te agrego Te voy a agregar 15 años más de vida Fíjese nomás Pero si yo He sido indiferente con Dios No le he buscado Con ánimo voluntario Con temor Y con temblor No le he buscado Con todo mi corazón Cómo va Va Dios Cuando venga el día de la prueba Por eso dice Una cosa he demandado Jehová y esta Buscaré que esté yo Todos los días En la casa de Jehová Para contemplar su hermosura Y para inquirir En su santo temblor Porque Él me guardará En lo reservado De su pabellón Él me va a ocultar Me va a guardar Me va a cuidar En lo reservado De su pabellón ¿Sabe usted cuál es Lo reservado de su pabellón? Es en el lugar santísimo Es en la misma presencia De Dios Ahí nos va a guardar El Señor Pero ¿A quiénes? Aquellos que han demandado Una sola cosa ¿Cuál cosa? Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar Su hermosura Y para inquirir En su santo templo Hay gente Hay gente que vuelvo a repetir Como lo he dicho En otras oportunidades Que creen que no tiene importancia Que porque no estamos En el tabernáculo Y que porque Dios Ya no habita En templos hechos de manos Como lo habitaba En el tabernáculo En aquellos tiempos Antes de que Cristo viniera Que no es tan importante Venir a la casa del Señor Porque Dios ya no habita En templos hechos de manos Cuando estamos dos o tres Aquí está Cristo Cuando nos reunimos Como iglesia Recuerdo y le repito Que cuando somos iglesias Cuando estamos reunidos Iglesia significa asamblea La reunión de varias personas Que se juntan Y si nosotros nos reunimos Aquí está el Señor Entonces Él me va a guardar Me va a ocultar Cuando venga el día malo Me va a ocultar En los reservados De su pabellón Que privilegio tan grande Pero entonces Porque tenemos tan poco esto De estar en la casa Del Señor Nos deleitamos En otras cosas Ven Y Él te va a conceder Las peticiones Encomienda a Jehová Tu camino Espera en Él Y Él hará Encomienda a Jehová Tu camino Espera en Él Y Él hará No nos desesperemos Tenemos que confiar En el Señor No debemos de cansarnos Tenemos que creerle a Dios Tenemos que tenerle fe Al Señor Por eso Por eso dice que Que Él es galardonador De los que le buscan En Pedro Hebreos 11 6 En Pedro sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es menester Que el que a Dios Se llega Crea que le hay Y que Él es galardonador De los que le buscan Cada vez que usted Se inca Usted está Está reconociendo Está creyendo en Dios Está acercando a Dios Y que Él es galardonador Yo siempre Cuando termino Mis oraciones Siempre termino Con Hebreos 11 6 Yo sé Señor Que Tú eres galardonador De los que te buscan No he orado en vano No Cuando oramos No oramos en vano El Señor es galardonador De los que le buscan Como también Él te va a dar Tu galardon Si no le buscas Si no le buscamos De todo corazón Con ánimo voluntario Sin que nadie Nos esté presionando Ni diciendo Eso es lo que Dios Está buscando Un entendido Uno Que le busque Que le busque Día con día Bendito sea el Señor Y luego Él exhibirá tu justicia Estamos en el Salmo 37 Él exhibirá tu justicia Como la luz Y tus derechos Como el mediodía Calla Jehová Y espera en Él Vuelvo a repetir No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Déjate de la ira Te pone en enojo No te exites De manera alguna Hacerlo malo Porque los malignos Serán talados Malos que esperan En Jehová Ellos heredarán La tierra No te impacientes No te enojes Porque si alguien No busca a Dios Que alguien Que le está yendo Muy bien Ni busca a Dios Y mira como le va Ni es agradecido Con Dios No te impacientes No te alteres No digas No Como dijo Azaf en su momento En vano He limpiado Mis manos En vano Él se sintía Tan mal Pero entrando En el santuario Él entendió La postrimería De esos que no Buscan a Dios Dios se va a encargar De cada uno De darnos Lo que no corresponde El Señor Se va a encargar Yo no tengo Que esforzarme Más que en agradar A Dios Y Él se va A encargar Hermanos De poner las cosas En su lugar No te alteres No digas No ya no voy A servir al Señor Ya no voy a ir A la iglesia Ya no voy a orar No nos cansemos Pues de orar Bendito sea el Señor No nos cansemos Pues de orar No nos cansemos De buscar al Señor No nos cansemos De leer la palabra De Dios Que a su tiempo Vamos a cegar Si no hubiéramos Desmayado Tenemos que esperar Y soportar El que perseverar Hasta el fin Este será salvo Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Tenemos que tomar ánimo Y tenemos que decir Adelante Tengo que seguir adelante Con la ayuda del Señor No importa lo que pase No importa lo que venga Yo voy a servir al Señor Y no me voy a cansar No me voy a cansar Sino que voy a perseverar Hasta el final También como estamos hablando No te canses de predicar De predicarle a otros De predicarle a tu familia No te canses De predicarle a tu familia Que no te quieren Oír Hay que decirles Bendito Señor Que tienen que Hay un Cristo vivo Y que hay salvación En Cristo Jesús Pero que también Hay un infierno Y un lago de fuego Si no reciben a Cristo No te canses De predicar No te canses De decirles a otros Que Cristo está vivo Que en Cristo está la paz La salvación La vida eterna Que solamente en Cristo Solamente en Él Ahí está la salvación Si te sientes cansado Y abatido Dilo a Cristo Ya me siento Muy cansado Señor Ya no puedo más Dilo a Cristo Porque es la fuerza Al cansado Y multiplica las fuerzas Aquel que no tiene Ningunas Los más cebos Se fatigan Y se cansan Mas los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Van a levantar Las alas Como las águilas Van a caminar Y no se van a cansar Van a correr Y no se van a fatigar Bendito Señor ¿Por qué? Porque estamos esperando En el Señor No estamos esperando En el hombre Por eso dice la Biblia Maldito el hombre Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Tenemos que confiar En el Dios Todopoderoso Y Él no nos va A defraudar No nos va a dejar Pero no nos cansemos Pues de hacer el bien Tenemos que seguir Sembrando En el Espíritu Tengo que seguir Sembrando Haciendo el bien No me debo de cansar Si otros no quieren Usted quiera Tenemos que Nosotros Seguir adelante Seguir adelante Porque ya está muy cerca La venida del Señor Yo no sé Usted que piensa Que van a cosechar Esos que no Que no buscan a Dios Que creen Que van a cosechar Que van a cosechar Ira Exactamente Ira Porque están atesorando Ira para el día De la ira del Señor Por su corazón No ha arrepentido Y se atesora Ira para el día De la ira del Señor Van a cegar corrupción Van a querer llegar En el último minuto Señor Ten misericordia Yo iba a la iglesia De vez en cuando Cuando podía Cuando quería Iba a la iglesia ¿Usted cree que Que Dios va a contestar? Si, si cree que va a contestar El Señor No Porque Dios No puede ser burlado Dios no puede ser burlado Hermano Hermana Nosotros Tenemos que saber Que estamos sembrando Si estamos sembrando Para el Espíritu O estamos sembrando Para la carne No se canse Hermano Aunque usted ahorita No vea el fruto La recompensa El Señor Tiene su recompensa Para cada uno Dice que Él viene Para dar la recompensa O el galardón A cada uno Conforme a sus obras Tenemos que ser apoyo Y columna De la verdad Tenemos que alentar A otros Hermanos Hay gente Que hay que estarlo Alentando Y alentando Amén Pero nosotros Tenemos que Hermanos Primeramente Buscar al Señor Para poder alentar A otros Y todos Tenemos que alentarnos Unos a otros A buscar a Dios A buscar a Dios ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué hemos sembrado? He sembrado División Discordia Chisme ¿Qué voy a cosechar? No voy a cosechar Unidad No voy a cosechar La bendición de Dios ¿Usted cree que sí Voy a cosechar La bendición de Dios? Si yo he sembrado Discordia División Pleito Contienda Chisme No se puede Lo que el hombre Sembrar Eso va a cosechar Bendito sea Señor Hay gente Que quiere cosechar Algo que no sembró No se puede Eso es imposible Yo tengo que Sembrar Haciendo el bien Haciéndome Y no cansarme No cansarme Del Señor No se canse De predicar El Evangelio No nos cansemos De poner nuestros ojos En las cosas de arriba Hay creyentes Hoy en este tiempo Como decía el mensaje Del domingo pasado Que hay una crisis Terrible Espiritual En el pueblo de Dios Algo terrible Que han quitado Sus ojos Del Señor Han quitado Sus ojos de arriba Y los han puesto En las cosas De aquí de la tierra Por eso usted Los ve afanados En las cosas de aquí Están listos Para las cosas De aquí de abajo Pero para las cosas De Dios No tienen tiempo No tienen tiempo Dios todo lo está viendo Eso es lo que Estamos sembrando Estamos sembrando Para la carne Para nosotros mismos Vamos a cosechar Corrupción Vamos a cosechar La muerte Si lo que No podemos Levantar otra cosa Eso es imposible Ahora Dios Ahora Dios No nos ha hablado Dios nos habla Día con día Que le busquemos Que entre tanto Que nos trae el Espíritu Que madruguemos A buscarle Que busquemos Su rostro Cada día Que le busquemos De todo corazón Al Señor Día con día Para que Para encontrarle Que no nos cansemos Del Señor Israel En una oportunidad Se cansó de Dios Dijo de ti Dijo ahí En 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 Isaías 43 22 Si no No me invocaste a mí Oh Jacob Antes de mí Te cansaste Oh Israel Por eso ya no oran a Dios Porque se cansan de orar Tienen apenas Cinco minutos Y ya se cansaron Que terrible Cuando tenemos que buscar El rostro del Señor Día con día Día con día Señor ten misericordia De mí Por amor a sus almas Hermanos Por amor a sus almas Escape por su vida No sea que perezca Hay que solamente Que usted no se ame Que no ame a su familia Hay que decirles Que Cristo viene pronto Y que tenemos que estar Poniendo nuestros ojos En el autor y consumador De la fe Que nuestros ojos Tienen que estar puestos En Jesús Mire ya lo sabe usted Y se lo ha dicho Moisés Él renunció A los tesoros De los egipcios No eran 20 pesos Ni 50 Era la riqueza Más grande De aquel tiempo Él iba a ser Faraón Porque era el hijo De la hija De Faraón Y él estaba preparado Ya en todos los hechos Y hechos de los egipcios Pero él renunció Para qué Para mejor Padecer los vituperios Con el pueblo de Dios Porque miraba La remuneración O sea La recompensa El galardón Pero nosotros No podemos Renunciar A nada Si Dice que renunció A las cosas Temporales De pecado Ahí lo dice O no lo dice En hebreos Porque él miraba La remuneración Pero nosotros No queremos O sea No queremos Nada Renunciar A nada ¿Cuál se va a hacer La cosecha? Vamos a tener Una cosecha tremenda Pero enorme Grande Amén Sé que Moisés Hecho ya grande Él rehusó Ser llamado Ahí en el 11.26 De hebreos Por fe Moisés Hecho ya grande Rehusó ser llamado Hijo de la hija De Faraón Escogiendo Antes ser afligido Con el pueblo de Dios Que gozar De comodidades Temporales De pecado ¿Cuántos les gusta Mucho gozar De comodidades Temporales De pecado? Moisés Se la estaba pasando Pero como dicen A todo dar Ahí en el palacio Del Faraón Hasta cosquillitas Le hacían en los pies Le hacían su masajito Y lo tenían Bien relajado Moisés Estaba bien relajado Ahí Había comodidades Temporales De pecado Si Pero que hizo Que hacemos Usted y yo Que queremos cosechar Que queremos cosechar Hermanos Lo que usted Está sembrando Lo que yo estoy Sembrando Eso voy a cosechar Eso es ineludible Es inevitable Él renunció Dice que Dice que Escogió Antes Era Él lo escogió No No le dijo Digo Sabes que Hazlo Hazlo O lo agarró Así de los cabellos Y dijo Ahora lo voy a hacer No, no Él voluntariamente Lo escogió Moisés O usted tiene que Escogiarlo Voluntariamente Servir al Señor O gozar De comodidades Temporales De pecado Si Y esos eran Verdaderas Comodidades Temporales De pecado No era cualquier cosa Le tenían ahí Su frutita Todos los días En la mañana Se la daban En la boca Seguramente Todo tenía ahí Seguramente tenía Su jacuzzi Su alberca ahí Mi alma Te alaba Que tremendo Y que hizo Moisés Renunció Renunció ¿Usted quiere renunciar? ¿Usted quiere renunciar? A las comodidades Temporales A los pasatiempos De la vida Nomás El hermano Gil ¿Usted quiere renunciar? ¿Para qué? Porque tenemos Por mejores riquezas Los tesoros Del Señor Jesucristo Tenemos que Sembrar Hermanos Tenemos Recordemos Que lo que Estamos sembrando Eso vamos A cosechar Si Teniendo Por mayores riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque miraba La remuneración Por fe Dejo a Egipto No temiendo La ira del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible No vio nada No vio nada Nomás llegó Y ahí estaba Estaba sentadillo Me lo imagino Ahí sentadillo Ahí este En un Ahí en donde Llegaban a beber Las borregas Y las ovejas Sentadillo Y todo aguitado Si Y ahí Luego Ahí este Pues se conoció A la que fue Luego de su esposa Ahí en ese lugar Y ahí estuvo cuidando Cuarenta años Unas ovejas Unas ovejas Del campo No No personas Ahí estuvo ¿Verdad? Sin uno Así dice el Señor Sin duda Él pensaba ¿Pero qué hice? ¿Verdad? Pero él seguía ahí Renunciando Voluntariamente A los tesoros De los egipcios Y luego el Señor Después de cuarenta años Porque a veces Nosotros nos desesperamos Señor ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hablas? Pues si ¿Cuándo oras? ¿Cuándo lees la Biblia? ¿Cuánto les gustaría Que un profeta viniera Y les diera un mensaje De Dios? ¿Nadie le gustaría eso? A mí también me gustaría Que pudiera yo Tener a la mano Elías A Eliseo No sé A Jeremías ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tristeza es Que tenemos a la mano La palabra del Señor Y no la leemos? ¿Cómo queremos Que Dios me hable? Lo que siembro Eso voy a cosechar Si yo no escudriño La palabra No puedo esperar Que Dios me hable Que Dios me dirija Tener fe No puedo esperar No puedo esperar Tener fe Porque no leo La palabra Asa Un rey De Judá De repente Él empezó A limpiar La idolatría Y Resulta que Se encontró Un profeta Lo salió Al recibir Al encuentro Y le dijo Así dice El Señor Si tú Buscas A Jehová Si Judá Y el Rey Buscaban a Jehová Lo iban a hallar Pero dijo Si lo dejas Si lo dejan Él también Os dejará Lo que se siembra Se cosecha Le dijo Si buscaren A Jehová Lo van a hallar Pero si lo dejaren Él también Os dejará Esa es la siembra Y la cosecha Si yo siembro Codicia Si deseo Codicia Voy a cosechar Codicia Voy a cosechar La muerte Que sembró El siervo De Eliseo Jesse Sembró Codicia Él quería De los mantos Y del oro Y de la plata Que había traído Aquel general Y dijo No esta oportunidad No la voy a desaprovechar Había codicia En su corazón Y fue tras El dinero Cuando regresó Dijo ¿Dónde andabas? No yo aquí he estado Bien mentiroso Si aquí he estado Dijo No estaba mi corazón Allá cuando fuiste Con el general Dijo Pues ahora la lepra De Namán Se te va a pegar a ti Cosechando Lo que sembramos Cosechando Lo que hemos sembrado Yo quiero tener Yo quiero tener Amor del Señor Yo tengo que Amar al Señor Pero yo tengo que Llegarme a Dios Allegaos a mi Y yo me allegaré A vosotros Esa es la siembra Y la cosecha Si yo me llego a Dios Él se va a llegar a mi Yo voy a recibir De cosecha Que Él se va a llegar a mi ¿Qué estamos sembrando? Hemos sembrado Unidad En la iglesia Como iglesia Hemos trabajado O ya me cansé De trabajar En las cosas de Dios Aquí en la iglesia Porque les parece Poca cosa Las cosas de Dios Ninguna es poca cosa Aún abrir las puertas De la casa del Señor Dice que no Nadie las abre en balde O sea gratuitamente Dios te paga Pero parece que Se te hace poca cosa O sea les hace poca cosa Esas cosas Que Dios las paga No hay mejor persona O ser que pague Mejor que Dios Él paga mucho más Abundantemente De lo que nosotros hacemos Nos da mucho más Porque la siembra Así es Usted siembra un grano Y no va a levantar Un grano Usted va a cosechar 30, 60 o 100% De granos Lo que yo siembro Ahorita Lo voy a cosechar Mañana multiplicado Estoy sembrando Escasamente Escasamente Voy a cosechar Me estoy entregando Completamente a Dios O me estoy entregando A medias Dios no quiere nada A medias Él lo quiere todo Estamos dispuestos A seguir sembrando En el Espíritu O vamos a sembrar En la carne Recordemos que hay Consecuencias David tuvo consecuencias Miren siendo David El Rey David Dios no se la perdonó O sea le perdonó Sus pecados Pero no las consecuencias Usted que piensa De usted de mí Si hacemos lo malo Que nos la va a perdonar Que nos la va a pasar El Señor Las consecuencias No No las consecuencias No las va a pasar Por alto Al Rey David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Un hombre que Que amaba a Dios Y Dios lo amaba a él Pero tuvo que pagar Las consecuencias De lo que había sembrado Que estamos sembrando Nuestra vida Nuestro hogar Estamos sembrando La palabra O que ejemplo Le estamos dando El ejemplo que estamos dando Es lo que estamos sembrando Estamos guiando Por el camino A la vida eterna O somos nosotros Con este Pues pasalones Y eso también va Para mí Y para cada uno De ustedes Que estamos sembrando Se instruye al niño En su carrera Y aun cuando fuere viejo No se apartará De ella Tenemos que perseverar En sembrarle La palabra A nuestros hijos A nosotros mismos Para poder cosechar Vida eterna Que queremos cosechar Que quiere usted cosechar Vida eterna O corrupción O condenación O muerte Puede usted Escoger Seguir Sembrando Para su carne Va a cegar Corrupción Si alguien Ha sembrado Para la carne Va a cegar Corrupción Va a tener que Acatar las consecuencias Va a tener que aceptarlas Va a tener que tomarlas En sus manos Las consecuencias De sus actos De su vida Porque eso es lo que Dios siempre nos ha hablado Pero siempre Pero hemos querido Seguir sembrando En la carne Vamos a tener que agarrarlos Y aceptar las consecuencias Y luego ya Cuando ya hayamos Llevado las consecuencias ¿Verdad? Entonces podemos decirle Señor Señor Ten misericordia De mi Señor Ya no quiero más Cosechar esto Señor Yo quiero cosechar En la vida eterna Quiero cosechar Para el Espíritu Pero las consecuencias Por eso siempre estamos diciendo Buscad a Jehová Mientras puedas ser hallado Siempre lo estamos diciendo Buscad a Jehová Buscad a Jehová Mientras Él puede ser hallado Pero que hemos hecho Hemos sido indiferentes A la voz de Dios Va a haber consecuencias Yo quisiera decirte Que no vas a tener consecuencias Las vas a tener Y yo también las voy a tener Si yo he sembrado para la carne Voy a tener las consecuencias Pero si ya no quieres Cosechar para tu carne En esta tarde Dile Señor Yo voy a aceptar las consecuencias Pero de aquí en adelante Señor Yo quiero sembrar Para el Espíritu Yo quiero sembrar Para el Espíritu Señor Aquí estoy Señor Perdóname Ayúdame Señor Agradarte a Ti Y empezar a sembrar En el Espíritu ¿Qué es sembrar en el Espíritu? Pues agradar al Señor Obedecer al Señor Orar Voy a empezar a orar Señor Pero no cinco minutos Voy a tomar tiempo Señor Para buscar tu rostro Porque yo quiero empezar A sembrar A sembrar A sembrar Porque quiero cosechar El día de mañana Vida eterna Quiero cosechar En el Espíritu No corrupción Voy a vivir en santidad Señor Te voy a agradar a Ti Voy a hacer lo bueno Señor Si yo quiero que me amen Mis hermanos Yo tengo que amarlos ¿Cómo puedo esperar Que usted me ame Si yo no le amo a usted? Tengo que sembrar el amor Esa gente que pide amor Esos nunca han sembrado amor Y no lo quieren sembrar Y ahí están No, es que nadie me ama ¿Y qué has hecho tú Para que te amen? ¿Qué he hecho yo? Para que me amen Eso es en el matrimonio también Estás cansado ya de tu señora Ya te tiene hasta el copete Porque no te ama Igual la mujer Está cansada de su esposo Que hemos sembrado También hay que sembrar Orden y disciplina Y respeto Y muchas cosas Lo que estamos cosechando Es lo que hemos sembrado Aunque lo queramos negar Así es hermanos Mire Discúlpeme que me tarde Unos minutos más Ya estoy terminando Hace rato ya Pero no he podido terminar Pero mire ¿Usted cree que por qué En el hogar en mi casa Con mi papá Ahí no se oía Ni Se alcanzaba a oír El zumbido de una mosca Cuando estaba él ahí Porque él había puesto Autoridad ahí Había implementado Autoridad Por eso Se respetaba Se le respetaba a él Nadie le daba la contra Nadie le discutía Pero entonces ¿Por qué en nuestro hogar Hay tanto relajo Y tanta discusión Y tanto pleito? Porque eso Eso fue lo que sembramos Así es Así es hermanos No podemos negarlo Esa es la consecuencia De la siembra Y la cosecha ¿Por qué le falta El respeto A su esposa A usted? Porque usted No ha puesto No ha sido La cabeza del hogar Y no ha puesto Las cosas Como deben de ser Ahora No es fácil Poner la disciplina No es fácil Tener la disciplina Así No es fácil Porque nadie quiere Nadie quiere regañar A nadie Nadie quiere corregir A nadie A mí no me gusta Casi que corregir A nadie Usted cree que me deleito No Ni aquí Ni en mi casa Pero es necesario La corrección La disciplina ¿Verdad? Que se van a enojar Con usted Claro Me acuerdo una vez Que mi papá me decía No recuerdo Que quise recordar Que Que era lo que yo Quería hacer aquí Quería pasarles algo Quería decirles algo Y le dije No pero se van a enojar Los hermanos de la iglesia Dijo Que se enojen Déjalos que se enojen Porque No queremos Caerle mal a nadie No queremos Molestar a nadie Pero es necesario Porque lo que el hombre Sembrar Eso voy a cosechar Vamos a decirle Señor Señor Ten misericordia De nosotros Vamos a pasar Al frente Y decirle Señor Ten piedad Ten piedad Señor De mí Que yo pueda Sembrar En el Espíritu Señor Que no siembre En la carne Señor Porque de la carne Voy a cegar Corrupción Señor Ayúdame A sembrar En el Espíritu Porque voy a cosechar Lo que yo siembre Señor Tuyo soy Jesús Ya escuche La voz De tu amor Hablándome Aquí Vos anhelo En alas De fe Subir Y más cerca Estar De ti Aún más cerca 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 De tu luz Llévame O salvador Aún más cerca 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 De tu luz Llévame Que yo Vema Y más cerca A seguir A seguir De a ti Me consagro Hoy Concreñido Por Amor Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte en mí, Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame un Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame un buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Y consigo hablar y tu dulce voz, cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame un Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame un buen pastor. De tu grande amor no comprenderemos cuál es la profundidad. Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame un buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame un buen pastor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti.